Bonito mamá ¿Y a ti quien se enseña a bailar? ¿Eh? ¡Baila mamá, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 ¡Jajaja! 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 A ver. ¡Jajaja! 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 A ver, Kevin, a ver Kevin ¿Quiere betta? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ganaste Kevin, give him five, give him five no, I'm just gonna put it under I'm not a tutor at all again? again Sammy the person that helps you with your homework I help you with your homework